Bueno, Yasmany, se cumple una gira inédita acá del equipo en Chile, se vienen rivales difíciles, la U de Chile, Everton, Santiago Morning, ¿cómo ves la expectativa tuya para estos partidos? Son partidos importantes, nosotros tenemos que agarrar una idea de juego, saber a qué es lo que vamos a jugar todo este torneo, y estos tres partidos son fundamentales para nosotros, ya venimos haciendo fútbol entre nosotros, pero no es lo mismo a veces cuando salís a jugar con equipos de afuera, tienen más ritmo, más intensidad, y así que bueno, tratar de aprovecharlo al máximo, cual sea el resultado, nosotros lo que más nos importa ahora es nosotros agarrar la idea futbolística y un ritmo al que vamos a jugar todos los partidos. El profesor les exige mucho el ritmo en el partido, has rotado mucho en las duplas en la delantera, te reencontraste con un ex compañero Marcos, ¿no? Seguro, seguro que sí, yo con Marcos me conozco hace tiempo, sabemos cómo jugar, sabemos cómo presionar, y eso es importante, porque uno a veces no sale a la deriva esperando o tratar de hacer seña para que el otro compañero salga, así que nosotros tenemos una idea de juego con él hace mucho tiempo, y bueno, esperemos que este torneo sea mejor, o igual que las anteriores temporadas que hemos jugado los dos, ya sea personalmente los dos y también grupalmente. ¿Cómo anhelarías que sea el final de este torneo? ¿Cómo visualizas All We're Ready en diciembre? No, nosotros venimos hablando, yo también vengo hablando con Marcos, que sería lindo, ¿no?, tratar de apuntar a un torneo internacional que es Libertadores o Sudamericana, a base de eso pues ya ir apuntando a más cosas, ¿no?, hay que ir paso por paso, pero no es fácil, así que bueno, vamos a ver para qué estamos hechos pues desde las primeras fechas. Gracias, Chesoni. Gracias.